... Muy buenas noches señoras, señores... ...vamos rápidamente ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...vamos a aprovechar el tiempo, porque tenemos muchas cosas en la noche de hoy... ...la segunda parte vamos a dedicar a la reapertura de una instalación deportiva... ...del centro deportivo GUI, que es el centro deportivo más grande de Andalucía... ...que tenemos en Granada, más de 40.000 metros cuadrados dedicados al deporte... ...y que lleva tres años cerrado, el Ayuntamiento de Granada ha desbloqueado ya esa situación... ...y prácticamente para el mes que viene, para el mes de junio... ...se puede decir que se podría reabrir dicha instalación... ...que va a contar con una nueva empresa de gestión... ...que va a llevar a cabo una inversión a bote pronto, en primera instancia... ...de un millón de euros. ...que va a servir para, como digo, poner de nuevo en marcha... ...este Ágora Centro Deportivo GUI. Vamos a seguir hablando, lógicamente, de la figura de Banford... ...el nuevo jugador norteamericano, el nuevo escolta del Cobirán Granada... ...que ya se encuentra en Granada y que pretende ayudar al equipo granadino... ...al Cobirán Granada a seguir peleando por la permanencia en la Liga CB... ...con una nueva ilusión, con un nuevo jugador, ya con experiencia en la Liga CB... ...y que ya se encuentra, ahí lo están viendo, a las órdenes de los técnicos... ...de el Cobirán Granada, de Pablo Pín. Ojalá que tenga suerte. Y entraremos en la tertulia de ese efecto Sandoval... ...que llevó al equipo, en la etapa Sandoval, a conseguir la primera victoria... ...el pasado domingo frente al Deportivo Alave. Vamos a hablar de todo eso, lo hacemos de la mano del nuevo Hyundai... ...de Esporatomoción, lo vemos también con la sonrisa de Entadén... ...una firma 100% granadina, lo vemos también con el Especial Comuniano de la Fiorentina... ...con la alta repostería de Puerta Bernina y con el amigo Paco Grande... ...que ya tiene su inmobiliaria, ubicada en el número 10 de la calle Martínez Campos. Todos aquellos que ya conducen el número 1, se sienten únicos, especiales... ...y para celebrar que volvemos a ser número 1 en ventas, si financias... ...te reducimos las cuotas del Tucson durante el primer año. Descubre más en Hyundai.es En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable mediante la técnica All-On-Force... ...rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes, 4.990 euros por arcada... ...y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Especial Comuniones 2024 en la Fiorentina. Disponemos de varios salones para adaptarnos a tus necesidades... ...para que disfrutéis de nuestros elaborados platos... ...y los niños de nuestras exquisitas pizzas o pastas. Al finalizar la comida, tu hijo o hija recibirán sus regalos... ...en nuestro Fiorentina Kids y jugarán en el Castillo Hinchable... ...mientras os invitamos a brindar con cava. Reserva la mejor comunión llamándonos al 958-009-019... ...o ven a vernos a Maracena, calle Dr. López Cantalero, Ballesteros, 22. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina... ...en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción... ...porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina, sobran las palabras. ¿Quiere comprar o vender su vivienda? Pues yo le voy a dar 15 consejos para que la operación resulte un éxito. El primero y fundamental es pasar por nuestra inmobiliaria. De los 14 restantes nos encargamos nosotros. Llevamos toda una vida durante generaciones vendiendo inmuebles en la ciudad de Granada. Ya lo saben, les espero para comprar y vender en Martínez Campos 10. Bueno, el Paco Grande que viene ahí, el que está aquí, ¿eh? No lo hemos cambiado por otro. Ahí lleva toda la vida vendiendo, claro, como dice inmuebles en Martínez Campos 10. Bueno, Paco Jofre, ¿qué pasa entonces? ¿Hemos ganado un partido con Sandoval? Sí, hemos ganado un partido amistoso, un partido que no nos jugábamos nada, porque estamos, hay que decirlo, estamos descendidos. Que yo comprendo que haya alguien que diga, el equipo está descendido. Hay gente que todavía tiene ilusión, ¿eh? No es posible ganar todos los partidos nosotros y que nuestros rivales pierdan todos los partidos. Eso no es posible y aún así estaríamos ahí ahí. Vamos a ser sinceros, estamos descendidos. Este partido nosotros no nos jugábamos nada y el Árabes tampoco se jugaba nada, porque lleva tiempo que está ya realmente, está también en la permanencia. Entonces, hemos ganado un partido amistoso, que no nos jugábamos nada, que podemos, todo lo que sea una victoria en un partido amistoso, como en los torneos de verano, cuando gana el Granada un torneo de verano, pues también uno sale satisfecho. Que se vieron cosas positivas de ese partido amistoso, en el que no nos jugábamos nada. Bien, en ese aspecto, pues, bueno... Pero ellos sí se jugaban, ¿eh? Ellos sí se jugaban, sí, sí. Sí, pues no están salvados. Están prácticamente... Paco, yo, sinceramente, de amistad no veo nada, porque hay mucho interés en juego, aunque no lo parezca. Él a la vez no está salvado. Ellos buscaban su victoria. Lo que pasa es que hicieron un mal partido. Esa es verdad, el Granada estuvo muy superior al contrario. Y Sandoval quiere seguir, Miguel. Esa es la realidad. Sí, pero si el problema... Vamos, el tema está en que si Sandoval, como dice Paco, tampoco... Se ha ganado un partido. Pero es verdad que el equipo ha experimentado una mejoría. La primera parte del Valencia fue buena. Ya mejoró el día del Valencia. No mereció perder, lo que dijimos aquí. Y el otro día contra el Alavés. Yo, Paco, no estoy de acuerdo que fuese un partido amistoso. El Alavés todavía no está salvado. Y a lo mejor el poco juego del Alavés tuvo la culpa al Granada. Presionó bien arriba. Que como vuelva a tropezar el Alavés se puede complicar la vida. Por eso te digo. Y además su entrenador estaba cabreadísimo. Sí, sí, sí. Entonces el tema está en que ya que tenemos noticias de que van a seguir el director deportivo, el director al menos... Eso yo no diría en abril. Son la intención porque la gente que está cobrando y que está cobrando sueldos espectaculares, de ahí no se quiere ir nadie. Hombre, por supuesto, Pedro, pero... Ahora, que todo vaya a seguir igual, tengo yo que verlo. Pero voy a lo que voy. Si ahora Sandoval, con su equipo del Granada, gana cuatro, tres, cuatro partidos más, ¿se va a ir o le van a proponer quedarse para entrenar en la segunda división? Miguel, a mi juicio, Sandoval ha venido a intentar revivir un muerto. La situación que se le ha brindado ha sido súper complicada. Y si Sandoval revive al Granada como vivimos el otro día contra Alavés, yo creo que merecería la renovación, a mi entendés, por lo menos, Paco, yo no sé cómo lo ves tú. Buenas noches. Buenas noches. El equipo ha cambiado la cara, el equipo es otro, el Granada es otro equipo. El Granada al Valencia le mereció ganar, sí o sí, de todas, todas. El fútbol es fútbol y perdimos, y a la vez le mereció ganar y le ganó. Bueno, yo tampoco creo que haya muchas posibilidades de mantenernos, hay una clave. No, habría que ganar... Hay que ganar en San Mamés, que es muy complicado, pero ya veríamos la vida de otra manera. Habría que empezar ganando en San Mamés, sí. Yo sé que esto es crear, yo no las tengo, yo no las tengo, pero veo gente en la calle que sí las tiene. Y claro, todos me dicen lo mismo. ¿Y si ganamos en San Mamés? Bueno, pues mira, abriremos otro libro, abriremos otra esperanza. Luego vienen los Asunas, que es un partido ganable, en casa, el Cercha de Vigo tiene que venir a los Cármenes. A ver, posibilidades mínimas, mínimas. Pero si ganamos en San Mamés, ¿quién me dice a mí que no somos capaces de hacer una proeza? Llegar a 35 puntos... La única opción, Paco, a ver... Y a la vez perdemos y termino, está a 7 puntos. Ya, ya, pero bueno, más que nada por informar a la gente que está viendo, bueno, la distancia con la permanencia se ha reducido. Entre comillas, a 11 puntos. Son 11 puntos, son casi 4 partidos de distancia. Cuidado, teniendo en cuenta, es verdad, que el Celta tiene que venir a los Cármenes. Pero a falta de 7 jornadas, los números son los que son. Es decir, supongamos que no se van a ganar los 7 partidos, ¿vale? Porque además tiene que venir a jugar a Real Madrid. Posiblemente cuando venga a Real Madrid a jugar a Granada es posible que venga ya campeón de liga. Con lo cual eso posibilitaría. Es decir, habría que ganar o los 6 o los 7 partidos que quedan, ¿vale? Y que el Celta lo ponga fácil. Y que el Celta no pase de ganar más de 2 partidos, prácticamente. El Granada ganando 6 partidos, hagan cuenta, 6 por 3, 18. Y 17 que tienen, se llegaría a 35. Sería la salvación una de las más baratas de la historia. Habría que ganar 7 partidos. 7 por 3, 21. Y 17 se llegaría a 38. Que tampoco sería una salvación demasiado cara. A ver, hay que ser conscientes de que, Alberto, el objetivo está prácticamente imposible. Y habría que frenar al Celta y que el Celta hiciera un muy mal final de liga para llegar a pensar en la salvación, claro. Es que no solamente el... Buenas noches por lo primero, ¿no? Bueno, después de ganarlo todo. Es decir, si el equipo gana en Bilbao, no matemáticamente, pero vamos, ya se estará muchísimo más cerca del descenso. Es que en esas cuentas de la salvación también hay que incluir al Cádiz, por ejemplo. Que está también implicado. Que tampoco tendría que llegar a esos 35 puntos. En fin, son más factores, ¿no? Tenemos un calendario también complicado. Hay que ir a Sevilla, viene el Real Madrid. Yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora mismo, y lo mejor que podríamos, la mayor ilusión, es la de seguir jugando bien, ganando partidos. Y yo creo que sin pensar en la salvación, sino simplemente en divertir a la gente, al aficionado. Como hablamos en su día, que el aficionado se sienta orgulloso de que un equipo que va al penúltimo sea capaz de ganar a la vez, sea capaz de plantarle cara al Bilbao, sea capaz de plantarle cara a la Valencia. Y lo que es muy importante, ver los miembros que tenemos para el año que viene. Porque el otro día, el equipo que sacó Cacique, sexto, me parece que eran... Sandoval. Perdón, Sandoval, sexto, me parece que eran dos jugadores. El resto tienen contrato con nosotros para la próxima campaña. Yo creo que a todos menos Pelistri, ¿no? No, Pelistri y Batalla. O sea, eran los dos que no tienen contrato. Es decir, que eran nueve jugadores. Oye, que son... Pero tiene una opción de compras por parte de Granada, ¿no? Pero bueno, pero no... ¿Con batalla? Sí. Batalla de River. Y yo creo que no hay ninguna opción de compra. En caso de permanencia, ¿no? Creo que en caso de permanencia, creo que algo había atado. Pero en caso de descenso, seguro que... Sí, pero que evidentemente la permanencia... Mendes también quedaba libre. O sea, si él quiere, queda libre si el equipo defiende. Tiene contrato hasta 2027 con una cláusula liberatoria por su parte de contrato unilateral. Son dos jugadores que va a ser muy complicado retener. Está claro, dos jugadores ya más a salir. Pero yo diría que no solamente eso, Paco. Está haciendo buena temporada Sergio Ruiz. Imagino que Sergio va a querer continuar en primera. Uzuni, que lleva ya 10 goles, evidentemente va a querer continuar en primera. Entiendo. Y algunos más de los que están haciendo buena temporada. Yo, para mí, si hablamos de jugadores... No me fiaría de Carlos Neva, ¿eh? Que yo creo que Carlos Neva en primera tiene mercado en algún equipo. Cuidado con ese caso. Yo creo que no. Cuidado con ese caso. Bueno, pero eso es una creencia. Yo digo, siempre se dice que un equipo se forma... Tienes que tener un... La columna central del equipo es el baluarte primero con el que forma ya todos los demás. Un portero, un central, un medio centro y un delantero centro. Serían... Es donde tiene que echar el granada el resto. Sería batalla, portero, Mendes central, que puede jugar también de lateral. Sergio Ruiz, que es el alma en medio campo. Y Uzuni, que es un jugador que a mí personalmente no es que me agrade especialmente su juego, pero es indispensable porque es rápido y tiene acierto de cara a portería y más en segunda división. Eso es imprescindible. Y luego ya puede ir viendo de la gente que se queda, con quién puede hablar, con quién no puede hablar, que hay, como decías tú el otro día, hay mucha tarea, porque es que viene también los cedidos. O sea, no es lo que tienen contratos, sino también los cedidos. Eso tiene mucha tarea porque, claro, lo que tengas que fichar, lógicamente, está sujeto a lo que ya hay con contratos. Pero para mí lo más importante, termino, es que para mí es el tema básico, porque, claro, hablamos del granada, que si va a permanecer, no, 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 estamos descendidos. ¿Cuál es el tema importante? La próxima temporada. Y hay que planificar ya, ya. En estos momentos es cuando tenemos que tomar las decisiones. El público, unánimemente, directiva de emisión. Y eso no solamente en el campo, sino en todos los sitios. Directiva de emisión no quiere decir, lo hemos hablado varias veces, la propiedad no va a dimitir de su propio negocio, porque es su negocio, y venderán cuando puedan, y si no, pues se siguen y ya está. Es la gestión. Director general, director deportivo, y, bueno, y, por supuesto, entrenador, si hay que fichar uno, se queda. Pero, punto primero, director deportivo, este que nos ha llevado, este director deportivo, este señor italiano, que nos ha llevado a la peor temporada histórica del Granada, que lo ha hecho tan rematadamente mal, este va a ser el que dirija el proyecto para la próxima temporada. Yo creo que había que tomar decisiones, y, por supuesto, un director deportivo que planifique, con el entrenador que se elige, que yo no sé si va a ser este o va a ser otro, y ya, ya, porque como hablábamos anteriormente, es que si nos retrasamos va a haber problemas, porque nos vamos ya al mes de junio, julio, y ya vamos tarde y no vamos a empezar a planificar ahí. Entonces, las decisiones hay que tomarlas ya. Me decía Miguel que a él le gusta, como a mucha gente ya, el nuevo Granada de Sandoval. Al final, lo que convencen son las victorias, Miguel. Sí, efectivamente. Y que si este hombre hubiera venido antes, otro gallo hubiera cantado. Hombre, yo creo que el primer error es traer al cacique, con todo mi respeto, se tenía que haber traído un entrenador, conocedor de la Liga Española, conocedor de la Primera División, llámese Sandoval o llámese el que hubiese estado disponible. Lo que sí es cierto es que, desgraciadamente, el pasado de Granada de Primera División, salvo un gran milagro, está resuelto. Hay que pensar en el presente, como dice Paco, ya, porque si no pasa lo que pasó el año pasado. Nos metimos prácticamente en el mes de agosto, si se vende el equipo, y ahora es... Yo creo que ahí hay bastantes jugadores, digo bastantes, interesantes para la Segunda División. Pero ahora hay que tener la artimaña de tenerlo y de traerlo aquí. Efectivamente, algunos querrán seguir en Primera División, pero también, con todo mi respeto, no todos los futbolistas ahora mismo en la plantilla del Granada están para jugar en Primera División. Pero es que esta inestabilidad, Miguel, es que vive el club, porque la vive, es una inestabilidad a niveles... Yo creo que de las altas esferas, deportivas, nos va a complicar la existencia del año que viene. Digo esto porque, habéis dicho futbolistas, eso es muy interesante, Usuni, Sergio... Hombre... ¿Por qué no pueden seguir con el Granada en Segunda? El Español bajó, y el Español apuestó, y hasta Raúl... No, Usuni por número de golas, yo por calidad, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la categoría de Usuni es la Segunda División, no la Primera. La Segunda División puede ser un futbolista muy interesante. Es un 9 de escándalo para la Segunda División, de escándalo. Y Sergio Ruiz, y el portero de este batalla, y Méndez... O sea, hay futbolistas que, ¿por qué se tienen que ir? ¿Por qué no pueden apostar por el Granada en Segunda División para dar el salto a Primera? Pero eso se hace desde ya. Ya, ya. Desde hablar con ellos ya, desde convencerlos ya. Y ahí es donde el Granada está fallando, otra vez. A ver si hay dinero para mantener toda esta estructura, porque esta estructura es muy cara. Cuidado. Es decir, muchas veces los clubes tienen que vender o dar salida. Pero dinero hay por un tubo. No, pero la plantilla de Primera... Tenemos el depósito del descenso, que son los tres equipos que descendemos, y tenemos 16 millones, creo que es, del tema de Brian Zaragoza. O es que lo hemos gastado ya. De eso ya no queda tanto. Eso ya no queda tanto como parece. El piquillo, el piquillo ese que hablaba. El piquillo. 6 millones hemos gastado y queda un piquillo. Paco, ese es el piquillo del que hablaba el director general. El Granada va a tener el año que viene. No sé dónde lo dijo, pero lo dijo. El Granada va a tener el año que viene un presupuesto. Que nos rindan cuenta en que se van 16 millones de euros. Oiga, te lo digo yo, la lista de los que han venido ahora en invierno, te la puedo relatar entera y tú la sabes exactamente igual que yo. En eso se han gastado la mayor parte del dinero de traspaso de Brian Zaragoza. Pero se han ido 8, Pedro, también. Se han ido 8 fichas. Bueno, se han ido 8 fichas, pero ha habido que comprar a Córdia. A Corbeano, a Llovia, etc. El Granada el año que viene va a tener... Y se le está pagando a jugadores prácticamente una ficha, una muy buena parte de fichas, jugadores que están cedidos a otros equipos, pero que el Granada le está pagando buena parte de su ficha. El Granada va a tener unos 37, 40 millones de euros el año que viene. Vamos a ser el equipo con mayor presupuesto. No, va a ser el Almería el que tiene más presupuesto que nosotros. Casi seguro. El Almería, posiblemente se dará la mano. Pero vamos a tener un gran presupuesto. Ojo, eso no significa que nos vayamos a salir de la tabla ni que vayamos a subir seguro. Fijaros este año... Sí, pero se parte con ventaja. Sí, fijaros cómo está este año el Español, fijaros cómo está este año el Elche, o el Valladolid. Los años que lleva el Valladolid. Están luchando a tope. Es decir, el año que viene tenemos presupuesto. Ahora, yo lo que no estoy seguro es de lo que dice Paco Grande, es que no se esté hablando o negociando. Yo quiero creer que desde el club, desde la parcela deportiva, están ya planificando la temporada que viene sí o sí. Ojo, distinto es que nos guste más o menos que lo negocien ellos. Distinto es que creamos que lo harán mejor o peor. Pero que claro que están planificando la temporada que viene. Seguro. Ahora tú dices, claro, si la planifican buscando en el mercado de segunda división francesa, pues a lo mejor no es el sitio. Pero planificarlo lo están planificando. Porque lo que está clarísimo es que mientras la presidenta, porque es la que manda, y sus asesores, que son los que mandan, no tomen medidas en los puestos de libre designación que tienen justo por debajo, directores generales y directores deportivos son los que son, cobran y tienen que estar trabajando. Eso es seguro. Ahora, ¿qué trabajo van a hacer? Pues es el que nosotros aquí nos estamos planteando ahora. ¿La afición que le gustaría que viniera otro directo deportivo? Yo creo que sí. Pero ojo, vamos a mirarlo desde otro ámbito, ¿vale? Pero perdóname, si es que el directo deportivo, según demostró el señor Amado, es uno más. entre cinco o seis que toman las decisiones deportivas del club. Estoy de acuerdo con Pablo. Es uno más. Estoy de acuerdo con Pablo. Ya no es Toñosi. Es que aquí está Madrid, está la presidenta, está... Por eso he dicho que soy la presidenta. Escúchame, está Madrid con su corte de asesores. Claro, claro, por eso es lo que mientras ellos no muevan los hilos. A mí de eso me hablaba un amigo en su momento que se anticipó a todo el mundo y me contaba, Pedro, esto está configurado de la siguiente manera. Está Aranguren y el amigo, el jefe de Aranguren. Y allí en Madrid hay un corte, una corte de representantes y gente de fútbol que son el principal órgano asesor de la señora presidenta. Y luego además tenemos aquí un director deportivo al que contratamos, pero que tiene... Es decir, Alfredo García Amado en su momento de Estado General queriendo o sin querer dibujó la situación. Sí, sí, sí. No nombró a todos porque no puede, pero dibujó la situación real. que tenemos siete u ocho directores deportivos. Vamos a hablar así. Sí, 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 claro. Vamos, siete u ocho personas que deciden. Claro. Y que al final la última palabra y que la última palabra en lo deportivo lo tiene doña Sofía, la presidenta. Y negociante en el diario. Que también es director deportivo. Según Amado, sí. Conforma la comisión deportiva. Oye, y negocio intermediario de por medio. Y eso, perdón. Eso es lo que vamos a tener el año que viene. Entre toda esa jaula salen las decisiones deportivas. Y Pedro, eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que tenemos y vamos a tener. Mientras esto no cambie Paco, eso es lo que hay. A la señora presidenta, a los siete u ocho de Madrid, al señor Toñozzi, al director general, todos son directores deportivos. Sí, esa es la realidad en este momento del Granada. Alfredo dijo lo que puede decir. Pero que a todos los que él dijo, yo te añado tres o cuatro citos más. Y ahí no hay una cabeza con cierto raciocinio. Es decir, vamos a coger un buen director deportivo, bueno, con conocimiento de la categoría y de los equipos españoles. Esa es la persona que te tiene que decidirlo. Esa persona seguramente será una mandada también. Lo que quiero decir, alguien tiene que tener unas luces, es decir, vamos a hacer una cosa coherente. Vamos a tener uno bueno, un director deportivo bueno y un entrenador bueno. A mí la fórmula que tienen no me parece, evidentemente, no me puede parecer la más adecuada. Pero tú ten en cuenta una cosa, Paco. Yo me conformaría con que este verano nos vivamos un nuevo episodio de si vendemos o nos quedamos. Exactamente. Porque eso es terrible. Eso es lo que destroza cualquier proyecto. El señor García Amado se ha hartado de decir varias veces que esto es un proyecto a largo plazo y a largo plazo y a largo plazo. En julio de ese pasado lo estamos vendiendo. A ver si es verdad, sí, Miguel. Yo estoy de acuerdo con Alberto. Yo creo que algo se tiene que estar haciendo. Porque hay que hacer un botorpe, Pedro, para dejarlo todo para el final y que nos pille el toro otra vez. Más que nada porque si no están trabajando en esto se aburrirían muchísimo lo que hacen en todos los días. Pero si es que es su trabajo. Ahora, que a lo mejor no lo hagan público. Porque no solamente eso, sino que son personas muy calladas, muy suyas. Bien, pero yo creo que ya se estará trabajando. Y ojo, que el pozo de la segunda división, como mínimo, el retorno primera en dos años. Como te tiran el tercero, te estancas en la segunda división y ahí morimos durante una temporada. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Bueno, Alberto Castro, Marero, mucho de verte. Igualmente, Pedro. Paco Grande, me alegro de verte. Y a tu amigo, que cuando quiera que venga, no hay ningún problema. Ya se lo diré. Ya se lo hice. Amigo Paco Jofre, me alegro mucho de verte. Bueno, una pausa y entramos de lleno. Está ya todo preparado. En la reapertura del Centro Deportivo Wii ya se han resuelto todos los asuntos legales. Bueno, esta mañana hemos recibido, yo creo que el Deporte de Granada ha recibido una buena noticia porque hemos conocido que el ayuntamiento ha logrado desbloquear todo ese problema que había y que ha tenido detenido el Centro Deportivo Wii durante prácticamente tres años. Había con múltiples problemas de todo tipo. En definitiva, esta mañana se ha conocido que hay una empresa ya que es la nueva adjudicataria de la explotación de esa instalación municipal y que va a garantizar el uso y disfrute de la misma para todos los granadinos que así entiendan oportuno inscribirse en ese nuevo Centro Deportivo Wii que trae ya de la mano una empresa solvente con experiencia en la gestión de centros deportivos de toda España para gestionar el Centro Deportivo más grande de Andalucía que lo tenemos aquí en Granada, don Jorge. Sé que os ha costado mucho trabajo, que a ti personalmente te ha costado trabajo. Esta mañana, Jorge Iglesias ha querido dar las gracias a todo el equipo del Ayuntamiento de Granada que le ha ayudado y ha participado en esta resolución. Pero que en definitiva, Jorge, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hoy es un día importante para Granada porque tenemos un centro deportivo que va a comenzar a funcionar prácticamente ya, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos que congratularnos porque la noticia llevaba mucho tiempo deseando que llegara el día de hoy. Es una gran noticia, una gran gestión de mi equipo, de la Concejalía de Deportes y sobre todo una de las primeras premisas que nuestra alcaldesa justo cuando empezamos el nuevo periplo el verano pasado, pues una de las primeras cosas fue eso, poner a disposición de los granadinos lo antes posible. Y lo habéis hecho prácticamente en un tiempo récord porque me consta que ese problema lo recogiste y enquistado. Era un problema enquistadísimo donde hay muchas partes en liza y hemos tenido que negociar mucho y bien y sobre todo gracias al trabajo cualitativo de los técnicos municipales y bueno, la verdad es que ya podemos decir que ponemos una instalación como bien has dicho la más grande de Andalucía, una de las más grandes de España y bueno, pues va a poder cubrir casi a 70.000 ciudadanos por lo cual dice mucho de la envergadura de este asunto. Bueno, y tiene la imagen del exterior de, bueno, lo que conocemos en Granada el WI, es el, es ese, a ver, llamar gimnasio es, yo creo que faltarle un poco de respeto, aunque la gente dice voy al gimnasio, voy al WI y tal, no, es un gran centro deportivo porque además lo tiene todo, son 40.000 metros cuadrados que se ponen a disposición para llevar a cabo multitud de actividades que tiene una zona de agua con piscinas interiores, con piscina exterior, tiene campo de fútbol, tiene pista de pádel, tiene absolutamente todo y estoy absolutamente convencido que los responsables de la empresa Ágora, que es la nueva concesionaria de este servicio, han tenido claro, han estudiado la situación, han dicho, oye, aquello puede ser rentable y vamos a funcionar para que la gente de Granada disfrute de un centro deportivo de este nivel tan maravilloso. Bueno, tenemos con nosotros a Rubén Sánchez que es el director de marketing y negocio de esta empresa Ágora que se ha echado para adelante y que viene a Granada a gestionar este, con la experiencia que ya tiene en otros centros. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? A vosotros. Pues sí, la verdad que llevamos muchos años en el sector del fitness, exactamente el equipo gestor, llevamos más de 25 años y para nosotros este centro que sabemos lo que representa en toda Granada, pues es un punto importante dentro de nuestro porfolio de centros y estamos convencidos, ya hemos hablado anteriormente, antes de entrar en Platón, que sabemos de la exigencia y de lo que va a representar, pero tenemos bastante experiencia para hacerlo perfectamente. Bueno, tenéis la experiencia de Madrid con todo lo que yo supone, con la exigencia que tiene la capital y su gente, pero venís también de gestionar una instalación en Oviedo. Oviedo y Granada se han comparado muchas veces con ciudades similares, no sé si eso es lo que os ha invitado a comentar. Pues sí. ¿A cometer este reto? Pues para nosotros es un reto importante, Oviedo pues hace exactamente ocho meses que entró dentro de la empresa y estamos teniendo unos resultados fantásticos y Granada pues queremos que sea lo mismo. Obviamente Granada nos permite la instalación, 40.000 metros cuadrados de instalación tanto exterior como interior, con lo cual estamos convencidos y sabemos que va a ser un éxito para la ciudad. Bueno, para irse a poner en marcha, la verdad es que te voy a decir a una cosa, no hay cosa más fea que un centro deportivo o un gimnasio vacío, un gimnasio sin gente, esa es la vida. No, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir y bueno, el objetivo es pues llenarlo lo antes posible, queremos arrancar si podemos este mismo verano con la zona exterior, tanto las pistas de pádel, la piscina de grano. Mañana, en vez de mayo. Sí, 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 queremos arrancar lo antes posible e incluso queremos organizar ya el montaje de la oficina de información para empezar a hacer las primeras prescripciones y de cara a final de agosto, inicio de septiembre, tener el centro deportivo abierto. Incluso la zona de agua. La zona de agua será uno de los puntos importantes. La piscina exterior base de lo primero, de lo primero que vamos a abrir y daremos ese servicio pues para que todos los granadinos y granadinas ya puedan asistir a los campamentos de verano que queremos organizar y que puedan ser de los primeros en inscribirse. Campamentos de verano, es decir, ¿cómo se nota cuando llega una empresa que conoce cómo se hay que hacer las cosas? Evidentemente tiene que empezar por el AI o U de este tipo de acentros que son los campamentos de verano. Como es natural. Jorge, pero he escuchado esta mañana una inversión importante. Vosotros, evidentemente, tenéis la obligación de estar muy encima de cómo se hagan las cosas siempre y especialmente en esta primera etapa. Pero he escuchado ahora lo comentaremos con Rubén de esa inversión de un millón de euros que van a llevar a cabo no solamente para la instalación de maquinaria de última tecnología sino también para la adecuación energética del centro para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible acorde con los tiempos también. Esto es muy importante y esto lo único que nos dice es la importancia de la colaboración público-privada para crecer en el deporte. Una inversión de un millón de euros como bien has dicho que primero va a descentrar las zonas exteriores que es la más rápida de hacer pero también una inversión en eficiencia energética de la instalación para poner digamos la instalación con el código técnico de edificación actualizado y por último una inversión en maquinaria de última generación que ponga a disposición de los granadinos pues evidentemente las mejores opciones para que tengan un producto de primera calidad. Yo creo que le voy a poner las pilas a los demás porque claro si vienen las máquinas de última tecnología y las mejores es decir para apuntarse a este UI conocemos la competencia muy bien y sabemos que hay muy buenos centros y se gestiona muy bien y entonces para nosotros eso es una exigencia máxima estamos convencidos que con la inversión que vamos a hacer donde vamos a meter pues maquinaria de última tecnología eficiencia energética vamos a poner a punto y modernizar las instalaciones porque hace falta un lavado de cara y aparte con nuestro servicio que nos garantiza un servicio muy adecuado porque bueno trabajamos con auditorías y formaciones internas que nos asegura pues dar unos estándares de calidad de muy alto nivel. Tengo muchas cosas a preguntarte Adelante Vamos a aprovechar el tiempo Jorge Bueno te iba a preguntar el campo de fútbol ¿qué podés hacer con él? Porque no a ver si hay campos en Granada pero tampoco hay demasiado hay muchos clubes y hay mucha gente que juega al fútbol niñas, niños ¿qué voy a hacer con él? De momento es algo que tenemos que pensar actualmente sabemos que hay un club que lo tiene contratado y vamos a escuchar vamos a trabajar también los clubes de la zona porque ya hemos tenido diferentes ofertas pero decirte algo ahora estaría engañándote vamos a analizar vamos a pensar y una vez que lo tengamos claro ofreceremos la mejor alternativa pues para la zona y para los equipos y que el deporte se pueda seguir el personal porque el éxito de un buen centro deportivo es que haya buenos monitores y que haya gente que forme bien y que dirija bien a la gente y que no se le abandone porque eso también es algo a ver yo en buena parte lo he sufrido es decir que haya gente encima y que y que no haya que pagar porque quien lo quiera tener evidentemente está bien que se que se ofrezca pero que no haya que pagar obligadamente a un entrenador personal para que esté dirigido en tu trabajo en sala has dado el punto clave de nuestro negocio al final nosotros nos dedicamos a un negocio de gestión de personas para nosotros hay cuatro valores que son innegociables a la hora de selección de personal llevaremos un proceso de selección perdón bastante profundo donde los valores que buscamos dentro de la compañía son cuatro lo llamamos en una palabra RAID relación calidad precio excelente servicio al cliente innovación y diversión bajo la diversión queremos que los técnicos disfruten de su día a día que vengan contentos a trabajar que se impliquen en su trabajo y a la vez le sigamos haciendo esa formación continua en el tiempo para que siempre estén motivados y den el máximo y si bueno he escuchado a la gran jefe esta mañana hablar de cuotas familiares que queráis que toda la familia esté vinculada al centro cómo va a estar de precio cuáles van a ser las cuotas vaya a tener algún precio inicial que enganche a la gente cómo lo vas a hacer pues mira vamos a salir nosotros hay una premisa que es la relación calidad precio que estaba dentro de la palabra que os he comentado y van a ser precios populares nosotros nuestro principal precio que queremos promocionar es el precio familiar pero no sólo con precio porque el precio si te puede atraer gente pero lo que queremos es dotarle de servicio si tú puedes tener una instalación con un precio excepcional pero si el niño se queda aparcado si el niño no hace actividad deportiva al final eso te resulta caro lo que queremos es tener una relación calidad precio excepcional pero que el niño tenga acampamentos de verano campus cursos de natación actividades tono kit family kit pilates etcétera que el niño pueda hacer actividad lúdica y aprendizaje muy bien y el control municipal Jorge por supuesto esto es un trabajo en equipo evidentemente como las otras concesiones que hoy en día tenemos como puede ser O2 o INAH o Antonio Prieto pues tenemos una conexión prácticamente mensual control y colaboración porque me imagino que tendréis proyectos comunes claro claro somos equipo hay muchas actividades incluso también sobre todo de medicina deportiva que ya estamos haciendo en colaboración pero sobre todo que evidentemente el ayuntamiento como no puede ser de otra manera también está pendiente de que todo vaya de la mejor manera posible para velar bien por los intereses de la concesionaria pero también por los granadinos que en definitiva son los que van a hacer uso de esa instalación ¿con cuánta gente se quedaría satisfecho el gran jefe de la empresa buena pregunta y los ejecutivos de la empresa buena pregunta buena pregunta buena pregunta tenemos el estudio de habilidad realizado es una cifra que realmente pues no no solemos relevar porque al final es un dato interno y de negocio pero esperamos que sea una cifra que cumpla con las expectativas para que el proyecto sea de mayor éxito posible es un lugar grande que hay mucha gente y la verdad es que bueno a lo que nos gustaría a todos que el negocio fuera viable cualquier otra cosa no tendría sentido pero que viene gente que sabe hacer esto hay una serie de ítems que nosotros manejábamos al principio que nos decía que Granada es la ciudad española donde más crece la práctica deportiva que es así que es un informe del Consejo Superior de Deportes que lo dice además como antes comentamos después de la pandemia el deporte al aire libre se ha multiplicado y además si a eso le sumamos que la zona donde está enclavada el complejo deportivo es una zona urbanística de constante crecimiento en expansión todo eso nos hace que sean buenas sensaciones para que las expectativas a cumplir resulten más fáciles muy bien bueno Rubén os deseo lo mejor muchísimas gracias vaya bien que sea mucha gente muchas gracias que va a haber tirón porque es una buena instalación porque bueno yo creo que hay gente que se ha quedado cuando se cerró pues se ha quedado tirada las cosas como son gente que iba al WI y que dijo oye de la noche a la mañana ya no puedo venir al WI donde yo estaba apuntado donde tenía mi mi aparato donde ya estaba aclimatado a estar en mi deporte y que vuestra incorporación pues seguro que va a ser muy bien acogida además si vais a meter máquinas nuevas esa inversión un sitio tan grande y tal pues nada yo creo que se dan todos los ingredientes para que tengáis éxito queremos que sea su casa que todos los granadinos nos vean como una oportunidad de hacer deporte pues en una en una instalación emblemática en Granada y les esperamos a todos muy bien gracias por estar aquí Rubén gracias a vos no te vayas porque también concejal hace poco ha girado visitar a la instalación deportiva muy coqueta por cierto que hay en el parque de las infantas y donde va el ayuntamiento va a invertir dinero pues sí hemos hecho una inversión de más de 50.000 euros la obra vamos la instalación ya mañana miércoles estará ya abierta al público y se ha hecho una actuación muy importante la más importante en los 23 años de historia de una instalación abierta es abierta es una de las que tenemos dentro de la concejalía de deporte abierta constantemente pero hay luz o no hay luz porque yo he escuchado una crítica al respecto de que no había luz el otro día tuvimos una crítica de 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 la oposición en en relación a que las instalaciones este tipo de instalaciones abiertas pues que la luz se apagaba a determinada hora pero es normal porque tenemos muchos casos en los que los vecinos protestan y evidentemente tenemos que velar por por el descanso de los vecinos que no una discoteca no una discoteca las instalaciones tienen su horario evidentemente a pesar de que siempre estén abiertas pero no es plan de ir a práctica de deporte a las 11 de la noche entonces todo está arreglado hemos hecho una actuación importante sobre todo con el con la con el césped el césped artificial es que no creamos que todos los césped artificial son verdes son verdes que sea azul hay también azul además le da un un componente estético muy llamativo a la a la instalación hemos hecho un parque vivo saludable mesas de ping pong una adecuación de seguridad en la valla que da al colegio en fin ahora ya a partir de mañana estará al 100% disponible para todos los vecinos Jorge me alegro mucho de verte igualmente y enhorabuena por ese arreglo muchas gracias de esa gran instalación que tenemos en Granada la del centro deportivo Rubén de nuevo de verdad muchas gracias por estar aquí mucha suerte en esta nueva andadura bueno nos marchamos a orden de nuestros subarudas por automoción le dejo con la sonrisa de la ventadilla que es una afirmación 100% granadina como sabe y con la alta repostería ahora tenemos a nuestra queridísima Santa Fe y sus capitulaciones rememorando esa firma de los reyes católicos con Cristóbal Colón y ahí comenzó todo ese descubrimiento de América histórico para para nuestra tierra para nuestro país les espero mañana si lo desean un abrazo fuerte y buenas noches atrevido capaz seguro divertido 0% emisiones hasta 610 kilómetros de autonomía 100% Subaru nuevo Solterra el primer sub 100% eléctrico de Subaru seguridad y eficiencia para llegar a donde quieras consulta condiciones en Subaru.es Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Alon4 rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos La alta repostería granadina la de siempre la encontrarás en Puerta Bernina en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada Para una buena degustación Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería Puerta Bernina sobran las palabras demas Strava de resurary a los audios atero cada oportunidad de los pertarios Hasta la 襲 Hor E protect E B A Ve ¡Gracias!